¿Por qué digo esto? Que fue el último tópico que tocó en su discurso, hizo un llamado a la oposición para que se diese una acción en conjunto del gobierno y estos para abordar la problemática en la frontera. A escasas horas de decir eso, tanto la fuerza del pueblo como el PLD, sobre todo la facción de Abel Martínez, dijeron que no. Que no estaban en eso y que el gobierno es quien tiene que resolver ese problema. Y usted dirá, wow, pero qué falta de visión de Estado. Abel Martínez y Leonel Fernández no deberían estar haciendo politiquería con esto. Deberían al menos en ese tema apoyar al presidente porque es un problema que nos afecta a todos. Esto en teoría y en problemas de Estado tiene validez. El detalle aquí es que cuando Abel Martínez y Leonel Fernández y cualquier otro elemento de la oposición rechaza esa invitación que ha hecho el gobierno, lo están haciendo dentro del ámbito del juego de poder. Porque ellos no se van a sumar a algo en donde no hay forma humana en la cual luego esto se pueda capitalizar políticamente en su favor. Pero al mismo tiempo, lo que al parecer no está viendo, no está calculando la fuerza del pueblo y el PLD o la facción de Abel Martínez, es que precisamente esa es la reacción que quiere el gobierno de ellos. ¿Y por qué? Porque ahora, señores, estamos en una situación peculiar. Por primera vez, la problemática haitiana quizás desde los tiempos de Joaquín Balaguer se ha convertido en un tema importante, se ha convertido en un tema determinante. Y ya ustedes saben que Abel Martínez había picado adelante con ese tema. Entonces, en el momento que el PRM o el gobierno o Palacio identifica esa debilidad y que gran parte de la población ve a Luis Abinader como un presidente entreguista, se hace necesario entonces elaborar una narrativa que saque al presidente de ese saco. Tal vez la operación frontera pudiera ayudar un poco en eso, aunque paradójicamente la misma es una cortina de humo de la misma ONU. Pero bueno, ¿qué puede hacer el gobierno para capitalizar el tema haitiano a su favor y quitarle el mote de entreguista a Luis Abinader, que está siendo capitalizado por la oposición, simple, usted es inteligente, ya usted se dio cuenta. Si el gobierno le dice públicamente a los partidos de la oposición, vengan, vamos a resolver este problema en conjunto. Y públicamente sale en todos los medios, escritos, televisivos, radiales, redes sociales, que la oposición dice al unísono, no, el gobierno tiene que resolver ese problema, ya cayeron en un gancho. Porque ahora, con esta respuesta, el gobierno puede perfectamente decir, esa postura nacionalista de la oposición es un asunto politiquero. Si realmente ellos querían resolver eso, nosotros los invitamos a unirnos en torno a este tema. Y lo que nos dijeron fue que nosotros teníamos que hacernos cargo de ese problema. Y luego completan la frase. Y en efecto, no nos ha quedado más que hacernos nosotros, nosotros, únicamente nosotros, responsables de este problema. ¿Se dan cuenta ustedes? Pero, ¿y ustedes no creen que el presidente o su equipo de comunicación política, al menos su principal equipo, no sabían, desconocían que esa no iba a ser la reacción de la oposición? Claro. Por eso lanzan el caramelito envenenado. Una petición aparentemente ingenua del presidente, de que vengan, ayúdenme en esto. Sabiendo él, que iban a decir que no. Pero esa respuesta negativa le iba a servir o le va a servir al gobierno ahora para dibujarse o venderse ante la opinión pública como la parte realmente interesada en resolver este problema, porque es la que lo está abordando. Porque la oposición le dijo, no, resuélvalo usted. Es un gancho. Fue un gancho. Y a la oposición no le quedó más remedio que caer. Cuando te tienden un gancho y no te queda más remedio que caer en la trampa sí o sí. Así podemos llamar a este capítulo del juego de poder de República Dominicana. Fue un gancho, señores. ¿En qué tema los políticos dominicanos de distintos partidos han unido? En ninguno. El gobierno tiene razón de sobra para saber que la respuesta iba a ser que no. Pero si aún así dan un paso adelante, es porque necesitan eso para elaborar una narrativa en la cual sea Luis Abinader el genuino defensor de la frontera dominicana. Cosa que yo no creo. ¿Y por qué no lo creo? Bueno, por algo que voy a revelar en un capítulo más adelante. Señores, recuerden que tenemos la quinta pata. Pueden suscribirse ahora mismo en la quinta pata. Aquí en el link que sale justo encima de mi dedo, en este o en este. Pueden suscribirse en la quinta pata. Pero yo, para que ustedes sepan de qué va la quinta pata, les voy a dejar a continuación un capítulo de nuestro nuevo proyecto, la quinta pata, con Edwin Cruz, Fernando González, Mario Herrera. ¿Y quién se me queda? Y José Maracay. Entonces, ya ustedes saben, la quinta pata. Pueden suscribirse ahora, ver los contenidos, pero también pueden volver acá y ver la quinta pata que viene justo right now. Bienvenidos nueva vez al canal La Quinta Pata. Aquí donde tratamos de todo, hablamos de todo, pero sin empacho, sin ningún tipo de trabas. Me acompaña José Maracayo y también Fernando González, una iniciativa de Resorte Media. Todos los medios de Aneu y Santos, que la gente conoce, el Impolíticamente Correcto, Canal Matriz. También el otro canal de Aneu y Santos, donde se cae el show, y bueno, todas las iniciativas de Aneu y Santos. Y Terradar 3.0. Terradar 3.0, que generalmente no lo menciono, pero también es el canal donde se hace análisis de geopolítica. Internacional. El canal internacional de Aneu y Santos. Ya lo saben. ¿Tú sabes que ese canal de Terradar 3.0 es como una especie de desahogo de Aneu y Santos, donde puede hablar de todos esos temas que a la mayoría de la población dominicana no le interesa? Lamentablemente, porque son temas muy interesantes, culturales y... Y definitorios. Exacto, definitorios. Para nosotros. Y la biblioteca de Aneu y Santos está llena sobre esos libros de geopolítica, de las biografías de gente como Henry Kissinger. Tiene un libro muy interesante que se llama Dominio del Poder... Así se domina el mundo, de Pedro Baños, un español que escribe interesante, que trabajó para la OTAN, en el ala militar, porque él es coronel. Y todos estos temas él los va desarrollando en ese canal, así que le invito a que lo busquen, Terradar 3.0. Y además de las conclusiones de Aneu y Santos, que son únicas. Sí. O si no, nosotros, quienes estamos en el equipo de producción, ayudamos a que sigan siendo únicas o más únicas. Así. Señores, vamos a hablar de un tema que es muy, muy candente y que ha estado en el candelero, sobre todo lo puso en La Picota, el listín diario desde enero. Resulta que, junto a dos proyectos más, el gobierno discretamente, muy discretamente, en diciembre, cuando la gente no está en política, no está en nada, sometieron un proyecto de ley sobre trata de personas. La ley de trata de personas empezó siendo como una cumbre que se hizo en Palermo en el año 2000 y luego el presidente Leonel Fernández replicó, digamos, promulgó la ley a la que se llegó producto de ese consenso, que se fue formando a partir del 2000 y donde, entre otras cosas, se habla de la protección de las víctimas del tráfico de migrantes en condiciones específicas. Digo en condiciones específicas porque en República Dominicana el problema que se ha dado es que están hablando de un artículo, que es el artículo 62 de esa ley, donde se habla de una protección de la víctima de esa trata y también de personas que estén huyendo por, digamos, de persecución política, que sufran de persecución política y que lleguen a República Dominicana y se habla en ese artículo de darles cobijo, de garantizar su salud y de garantizar incluso empleo en caso de que así aplique. Eso ha disparado las alarmas del pueblo dominicano porque se habla de Haití. La mayor migración que tenemos, lógicamente, es Haití. La mayor comunidad foránea que se ha sentado en República Dominicana y ha echado sus raíces es Haití. Entonces es lógico que se vaya a actuar y la preocupación es válida y yo la entiendo, la entiendo perfectamente. Ahora, he leído gran parte de la ley, no toda, pero he leído los, digamos, los artículos más impactantes y creo que merece ser debatida. Sí, es importante que... Se ha parado, por cierto, se ha parado por un tiempo. El gobierno anunció ayer... Vamos a ponerla en stand-by porque se dio cuenta que caló, caló feo a la población dominicana. Sí, señores, hay que también explicarles así rápidamente lo que se cataloga como trata de personas. Trata de personas son organizaciones delictivas del crimen organizado que engañan a personas ofreciéndoles, por ejemplo, un contrato de trabajo en un país, en un país donde generalmente un país que venga subiendo económicamente. Más desarrollado que su país. Más desarrollado, exactamente. Y lo llevan, una vez le consiguen la visa, si tienen que conseguir la visa, y cuando lo llegan a trabajar, no es lo que, en su mayoría, no es lo que le prometieron. A muchas mujeres le dicen que van a trabajar en algunas empresas de limpieza, de cosas así, cuando llegan al país, le secuestran los pasaportes y la ponen a trabajar en un burdel. Eso es lo que generalmente se cuenta, ¿no? Muchas veces las personas tienen cierta información de a lo que van, ¿no? Pero una vez llegan al país, al destino, saben a lo que van, pero son tratadas de una forma inhumanas. Entonces, ya ahí hay un problema. Y aquí la República Dominicana está siendo destino de estas organizaciones criminales desde hace, oye, hay que... Es que tiene varios años, señor. Tiene varios años, pero eso es un síntoma, señores, de que la economía dominicana ha crecido un poco. Esos son los daños colaterales. Hubo un caso en la República Dominicana muy famoso que trascendió hace par de años en la discoteca que estaba en el malecón Dollhouse, ¿de acuerdo? Sí, 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 claro. Que había una mafia de dominicanos que traían a muchachitas colombianas sobre todo. Estoy hablando de hace años, quizá 12 o 13 años, porque yo todavía... No, no, Dollhouse siempre ha sido un sitio de baile exótico de mujeres. Pero me acuerdo, y no sé si ustedes se acuerdan, que en ese tiempo que estoy diciendo, esta mafia dominicana trajo cientos de muchachitas colombianas engañadas a ciertos trabajos, pero finalmente las metieron ahí a prostituirse. Igual que... Hubo una operación que se llama Operación Cataleya, que encabezó esta Procuraduría General de la República y desmanteló esa amplia red. Pero... Y eso fue recientemente, eso no hace mucho. No, sí, fue hace mucho, porque ya ni está el Dollhouse. No, 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 pero la Operación Cataleya fue recientemente. Ah, eso fue reciente, en un motel ahí. Claro, claro, y se acusó incluso a la esposa de un político prominente dominicano. Ahí sacaron muchas venezolanas. Sí, venezolanas y colombianas. Que estaban siendo prostituidas y bajo ese modus operandi, incluso había un hotel, propiedad de la esposa de un político, que se prestaba para eso. Para, verdad, para alojarlas. Genera mucho dinero eso. Entonces, ¿cuál es la preocupación de ese sector de la población que está alarmada con que se implemente esta ley? No, lo que pasa es que, y yo entiendo, por eso entiendo la preocupación de mucha gente, también entiendo que otros sectores, como los conocidos ultranacionalistas, se monten en ese vehículo para hacer lo único que pueden, que es echar mano de ese odio, de esa política de odio, que ellos siempre han enarbolado para criticar y para ganar capital político. Pero el punto es que la gente lo que dice es, ven acá, si tú le das alojamiento a una persona por motivos políticos, cualquier haitiano que cruce nuestras fronteras puede aducir que está siendo perseguido políticamente. Ese es el temor del pueblo dominicano. Eso es lo que hablan. Pero la forma más útil de hacernos cargo de todos los haitianos es simple. Bueno, pero se supone que la ley contempla una depuración de cada caso, porque esta ley está en Estados Unidos. En Estados Unidos sé que muchos guatemaltecos, por ejemplo, muchos mexicanos también se acogen a esa ley, pero tienen que pasar por una depuración y tienen que demostrar que son perseguidos políticos. No es solamente para mí decir, ahí en la frontera, estoy siendo perseguido políticamente y mi vida corre peligro. Acéptenme, no solamente eso. Ahí puede funcionar. El problema es que aquí, aquí lo que le va a dar de vida a esos funcionarios que tengan en su responsabilidad hacer ese filtro, imagínate tú. Ese es el problema. El problema del que se queja la gente es nuestra anomia. O sea, la inoperatividad endémica que tiene República Dominicana es lo que preocupa a la gente. Porque la ley es humana, señores. O sea, el espíritu de la ley es humana. O sea, criticar la ley por... No, o sea, hay que criticar lo que nosotros pensamos. No, no, la aplicación de la ley hay que criticar. Porque te voy a decir algo, te voy a leer algo. En el artículo 2, inciso 11 de esta ley, dice Víctima de tráfico ilícito de migrantes. Esto es ya quienes se consideran así. Se entenderán como víctimas de tráfico ilícito de migrantes y por tanto serán beneficiarios de los programas de atención, asistencia y protección que se detallan en la presente ley y en otras legislaciones afines las personas menores de edad y los que tengan una discapacidad psíquica o mental. Presistente al hecho que hayan sido objeto de tráfico ilícito de migrantes. O sea, son personas muy, muy vulnerables. Y también, yo te estoy leyendo esto, José Maracayo, porque la gente usualmente se va con el swing y no lee. La gente, yo estoy seguro que el 75 o el 80% de las personas que están denunciando eso no han leído la ley y no han leído ni siquiera párrafos. Lo que están denunciando sí lo han leído. No, yo estoy hablando del 80% de las personas que se han unido al foro. Del público. Sí, no, no, no. De lo que han denunciado lo han leído. Claro. Lo han leído para manipular bien el asunto. Y, por ejemplo, le voy a dar del artículo 37 de la ley. Para efectos del artículo anterior, se entenderán para fines de explotación del delito de trata de personas los siguientes. ¿Cuáles son los mendigos que vemos en la calle? Son mujeres haitianas con muchachito en brazos. Ok. Que se los alquilan muchos, ¿no? Pero ¿quién lo pone ahí? De 5 a 7, tú cargas a muchachito y de 8 a 9 te toca a ti y tienes que traer la cuota correspondiente. ¿Y quién es que hace ese negocio? ¿No es un haitiano que hace ese negocio? No, es dominicano. Entonces, explotación laboral. Explotación laboral, ¿eh? Esa es otra. Utilización de niñas, niños y adolescentes en la comisión de hechos delictivos. Extracción ilícita de órganos. Tráfico ilícito de órganos, tejidos y o fluidos humanos. Experimentación biomédica ilícita con personas y otras formas de explotación. Me he tomado ese tiempo para leerles, señores, que ahí son las personas que se consideran para aplicarles la ley de trata. O sea, cuando usted lee la ley a profundidad, tú dices, esto no es malo. Esto se debió explicar. Esto se debió de consensuar. Se debió de informar previamente por parte del gobierno. Claro. No debió el gobierno pasarlo ahí como por debajo de la mesa. Porque eso es lo que hace que uno se frique. Claro. Y uno se quille. Porque ellos no quieren cargar con el costo político que tiene eso. Pero es un deber, ¿verdad? Eso es un deber de Estado. Por más que tú le expliques al pueblo dominicano, y oigan bien, no estoy diciendo, ni lo estoy insultando, ¿eh? Por más que tú le expliques esta ley, lo que ellos entienden es que los haitianos se van a aprovechar de su país, de su tierra. Y eso es lo que no quiere el dominicano. Pero por Dios. El dominicano a pie piensa que con esa ley es una forma sutil, sutil legalmente, de que cualquier haitiano pueda venirse a vivir a la República Dominicana. Pero que la culpa no es del haitiano. No, espérame, 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 espérame. Yo no estoy hablando de culpable. Yo estoy diciendo la interpretación que le está dando el pueblo dominicano a esa ley. Porque por más que se le explique, ellos no van a tener eso. Lo que ellos están protegiendo es su territorio. Si bien es cierto que puede ser humana esa ley, si bien es cierto porque ¿cuántos dominicanos no se van para Nueva York? Y han sido tratados o han sido recibidos de muy buena manera y ese país los ha acogido para poderles tener una mejor vida, ¿verdad? Los mexicanos lo mismo. Muchos mexicanos emigrando hacia los Estados Unidos pasan de todo tipo de circunstancias. Pero finalmente ese gobierno a muchos los ha acogido, les ha dado trabajo, les ha dado salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué el dominicano no hacer eso con los haitianos, verdad? Hasta ahí podría sonar justo. El problema está en que la misma República Dominicana no se puede sustentar a sí misma. Son 10 millones de dominicanos puros, ¿verdad? Según el último censo. Casi son 11. Y los 11 millones de dominicanos, la mayor parte de esos 11 millones viven en pobreza, en extrema pobreza. No tienen acceso a la educación, a los buenos alimentos, no tienen derecho o no tienen acceso a buenas viviendas. ¿Cómo pretende el gobierno crear o imponer esta ley sabiendo que no puede ni siquiera mantener a sus propios...? Eso no riñe. Eso no riñe. Claro que eso no riñe. ¿Por qué no? Porque lo que debe funcionar es la ley, es la depuración. Pero si tú no tienes... No el personal, es que simplemente el propio dominicano no puede vivir aquí cómodamente. No, 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 pero ya va, espérate, espérate. Porque esa ley no es una carta de que entren todos. Pero así van a entrar. ¿Pero por qué van a entrar? ¿Quién lo va a dejar entrar? Porque no va a haber filto y si el filto va a ser... Porque nosotros lo vamos a dejar entrar cuando nos den la borona. Entonces la culpa es de nosotros, no del pobre haitiano que tiene... Si yo fuese haitiano, yo estuviera aquí también trabajando. Pero claro que sí. Y te pagara a ti, dominicano corrupto, porque tú me vas a dejar pasar. Porque yo tengo muchachos que mantener, lo voy a dejar morir allá. Se están muriendo allá. Entonces la culpa es de nosotros aquí, de poner funcionarios que no vayan atrapados cheles ahí. Para entonces después está... Ah, que los haitianos, por Dios. Pero la culpa es del Ejecutivo al plantear esa ley. Con hipocresía. Esa es la propia culpa porque no es posible que nosotros podamos... La ley es humana y la ley tiene que estar en todos los países desarrollados. Tiene que haber una ley así. A mí lo que me sorprende es que esta ley esté ahora aquí. Y que... Dicultiéndose el premio 2023. República Dominicana. Exactamente. Dios mío, eso es un sinónimo. Ni el presupuesto, ni la infraestructura, ni las condiciones. Pero sí tenemos... No tenemos eso. Para recibir a cuatro millones de millones. No, no lo tenemos, es verdad. Es que no lo tenemos para recibirlo. Pero sí tenemos la capacidad de poner funcionarios serios ahí. Eso es otra cosa. Y dar ejemplos. Eso es otra cosa. Y mandar gente a la cárcel. Para que la comunidad internacional se ponga en esa ley, se aplica esa ley. Y entonces se mandan a los buenos funcionarios públicos para hacer este filtro que tú dices. Y se le niega a todos. ¿Cómo que se le niega a todos? Se le niega la entrada a... Pero no todos los haitianos son víctimas de eso. Eso es a lo que te estoy diciendo. Es que no todos los haitianos son víctimas de eso. Y van a decir, no, él no cumple con los requisitos según la ley. No es porque ellos van a... Pero por Dios, no es porque ellos van a decir... Ellos tienen que... O sea, se tiene que... ¿Y el filtro para qué está? Por eso te estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo. Entonces, ¿el filtro para qué está? Se supone... No tenemos la capacidad de saber si no están mintiendo o no. No hay capacidad por lo que tú dices. Al dominicano que... Pues entonces es la culpa de nosotros. Sí. Entonces la culpa no es la ley. La ley no tiene la culpa. Y tampoco son culpas de los haitianos. Bueno, sí son culpas de los haitianos por tener el país que tienen. Ahí estamos de acuerdo. Porque está en el país que tienen. Porque ellos son los responsables de tener ese intento de país. Ahí están. Yo lo que pienso... Este país no debería tener moral para estar hablando de inmigrantes, por Dios. Pero claro. Por Dios. Por Dios. Si no fuera por las remesas y si no fuera por el turismo... Se cae a pedazos. Que puede ser algo hasta servir. Aquí hay pueblos enteros que vienen de remesas. Pueblos enteros que vienen de remesas. Una vocación hasta servir. Por ejemplo, usted va a Lindo Jánico. Camino para Zahoma. Que pertenece a Santiago. Ese hermoso pueblo vive la mayoría de parte de sus remesas. Y de dos o tres grandes ligas que tienen ahí. Vicente Noble en Barahona vive de las remesas de España. Vicente Noble vive de las remesas de España. Yo creo que el 60% del pueblo dominicano vive de las remesas. Yo conozco muchas familias de 5 o 10 integrantes. Nadie trabaja. Pero los tíos, los papás, los vayan a que mandan esa cantidad de dólares es que viven. Hay una hipocresía y una doble moral aquí en esta sociedad. Increíble. Que tú ves inmigrantes allá en Estados Unidos, rajándose la vestidura por ese asunto de los haitianos que nos van a invadir. Cuando están ahí ellos, que se fueron en Yola ellos mismos para allá. O si no, su abuelo, su papá, tuvo que, ya tú sabes que se va allá. Pero claro, yo tengo una familia, yo tengo una familia que se fue en Yola toda. Toda una generación se fue en Yola. Toda una generación que llevaba al primo, al que se yo qué, que se yo cuánto. Se iban en Yola. Se fueron entre los años 80 y 90. Todos. Quizá uno llegó allá, ya a Puerto Rico y ya se negoció, cuadró para casarse. Mucha gente que no le da. Y cuando llega un dominicano allá, esos que llegaron en Yola o que su papá fue que llegó en Yola. Y gracias a que su papá llegó en Yola, ellos pudieron educarse allá. No le dan la mano al dominicano que llega ilegal allá. No le dan la mano. No le dan la mano. Aprestan al tercer día. Entonces, entonces, entonces lo que pasa, lo que pasa tiene, lo que dice Maracayo tiene mucho doble moral. Y fácticamente te voy a decir algo. No en vano, te fui, le fui a ustedes desgranando y también a nuestro, a nuestro público, a nuestros espectadores. Le fui desgranando las razones por las cuales se va a sancionar. Y muchas de esas razones que están ahí lo tienen personas que se dedican a un tráfico masivo de ilegales haitianos. Y ese tráfico masivo de ilegales haitianos, que entre ellos está en una explotación laboral, son empresarios que los contratan para someterlos a horarios abusivos, en tareas agrícolas, en tareas de construcción. Se tienen como esclavos a los haitianos aquí. Hablamos muchísima mierda. Ay, que lo haitiano. Y muchísima vaina. Como esclavos. Hay esclavitud. Pero, pero no le quieren echar nunca mano a los empresarios que se benefician de eso. Que no son dos o tres empresarios. Son grandes empresarios. No, porque si le echan mano, ¿qué va a pasar? Si le echan mano, entonces van a hacer que esos empresarios no puedan contratar esa mano de obra barata. Y cuando no la puedan contratar barata, esos puestos van a estar disponibles para nosotros, los dominicanos, que vamos a pedir que nos paguen más por ese trabajo. Que nos paguen más. Que nos paguen más. Por eso es que hay tanto haitiano en la construcción. Que nos paguen más. Porque el dominicano no quiere asumir ese trabajo. Claro que no quiera. Pero ¿qué dominicano va a asumir ese trabajo? No quiere asumir el trabajo de hub. La habitu. No, 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 no. No, no, pero ¿qué dominicano va a ganar 600 pesos diario? De esa forma. 500 pesos diario matándose ahí. No. Maté y pegándolo. ¿Tú lo vas a hacer por 600 pesos diario? No, papá. ¿Tú no lo vas a hacer? Bueno, señores. El tema es para largo, pero el tiempo es corto. Les recordamos que si pueden suscribirse a nuestro canal, La Quinta Pata, darle like y comentar. Los comentarios son libres. Negativos, positivos. Todo, en esta etapa del programa, todo se permite. Luego, después, cuando nos volvamos famosos y eso, controlamos, controlamos los comentarios. Desde arriba los miraremos. Guajajajaja.